Hola Tibian, mira acá ¿Quieres saber cómo me hice tan rico? Fue en Tibia Play, donde podrás multiplicar tus Tibia Coins de forma rápida, segura y divertida Hay varias formas de apostar, como los modos Crash, Low and High y Ruleta Donde puedes multiplicar tus Tibia Coins por 50 veces en vivo ¿A qué estás esperando? Visita el sitio de comédese a ganar Visita tibiaplay.com Creado por TibiaBerry Solo el 27% de las personas que ven mis videos están suscritas a mi canal Así que te pido de corazón que te suscribas para que me ayudes a motivarme en seguir haciendo contenido de este tipo Y recordemos que es el único en todo YouTube Tibia que lo hace en referencia de las guerras en EA Así que suscríbete que es gratis y no te quita nada de tiempo Ahora sí, dentro vídeo Hola que tal mis brothers, espero que estén muy bien En el día de hoy un nuevo episodio de los mejores corredores de NA En este caso vamos a hablar de Seeking, un corredor de retro PVP Y el cual muchos de ustedes me dijeron que lo trajera y aquí estoy para complacerlos ¿Cómo estás Seeking? ¿Cómo te va? Todo bien carnal y tú al 100 o qué Al 100 aquí, bueno gracias por tu tiempo Lo primero que yo siempre hago en estas entrevistas es hablar un poco de RL ¿Eres venezolano, indudablemente por tu acento? ¿Eres de Caracas? Sí, de Caracas ¿De Caracas? ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años 21 años, ¿y desde hace cuánto estás jugando tú Tibia? Yo comencé a jugar en el 2015, tenía yo alrededor de 14, 15 años más o menos Y pues me da hasta vergüenza hablar en los TS, ¿no? Pues siempre tenía la voz así como, o sea, era vergonzoso, pues En esto generalmente yo le doy riendo suelta a las personas a que nos hablen un poco de su historia ¿Cómo fueron esos primeros pasos en Tibia, así como Nuke? ¿Qué hiciste tú? Me imagino, ¿cómo te fue en Rugar? O sea, yo cuando comencé a jugar, mi primer servidor como tal fue Eldera Uno de los primeros retros que salió con Eldera y Mortera Y pues ahí la verdad, o sea, ya yo tenía tiempo jugando OT Pero ahí comencé mi primer chart Tenía una cuenta con Voucher y de una fui top level Yo era full chart lover, de lo que así era puro levelía No me gustaba el PvP Prácticamente mi chart lo usaban los líderes Pues porque como era uno de los kinas más altos Yo lo pasaba para soporte Pero así experiencias que tenga en Rugar o así No tantas, pues siempre fui chart lover neutriño Que así, lo que así era levelía y ya O sea, tú cuando entraste a Rugar Y comenzaste a jugar RL Ya tenías una experiencia de jugar observers Claro, sí, en ese momento Rugar no era tan complicado Pues te digo que era 2015 Ya era uno de los primeros retros que había salido Y entonces no era tan complicado Pues eso fue como un servidor de guard De puros brasileros y norteamericanos Y pues yo lo que así era levelía O sea, era full neutral Y de los observers Sabemos que los observers generalmente son por tiempo Pero hay algunos que se prolongan en el tiempo Por así decirlo ¿Cuál fue ese observer que tú jugaste más tiempo? Concha, no me recuerdo el nombre Pero era uno 8.6 que yo jugaba Y pues, o sea, ese fue como el que comencé a jugar ahí Con unos RL y no conocía a nadie literal Éramos como tres personas Ellos se retiraron Y después yo comencé en el DERA Sin conocer a nadie Y fui haciendo amistades Fui haciendo amistades Y ya Lo que así era puro levelía O más nada Pero no recuerdo así como tal Un observer que me haya dicho Bueno, en este duré demasiado tiempo Fueron así varios que jugué Y como le agarré la mecánica del juego En esa época yo Háblame del DERA ¿Cómo fueron tus principios? ¿Qué empezaste a hacer? Me dijiste que les pasaba los charts a los líderes Como para que ellos lo jugaran en guerra Cuéntanos de tu historia Quiénes fueron tus líderes Todo lo que nos puedas decir De ese servidor del DERA Bueno, yo empecé en el DERA Como en el 2015 Como te dije anteriormente Y pues, nada Jugaba con puros brasileros Y no entendía nada Y aparte era muy vergonzoso Para mí hablar en los TS O sea, tenía 15 años Y pues, si ahorita tengo la voz fina Imagínate en esa época Entonces, era como que No hablaba en los TS Y se burlaban de mí Y entonces Como que fui haciendo amistad Con los brasileros Fui poco a poco aprendiendo El idioma de ellos Y jugaba con Rirox Un líder brasilero Que mucha gente conoce Porque es uno de los mejores Que hay en el servidor brasilero Y fui haciendo amistades con ellos Y ellos, ¿sabes? Me iban dando beneficio Porque sabían que yo era Prácticamente un niño Que lo que quería era jugar Y era la ilusión del juego De Tibia Divertirme No lo veía como otra cosa Entonces, nada Yo fui haciendo amistades Fui subiendo a D-Level Y como no tenía experiencia Para la jugar Ni nada Yo le pasaba mi chara A los líderes Porque, o sea En ese momento Las guerras eran muy importantes O sea Había demasiada gente Que ya sabía jugar Que ya tenían años jugando Tibia Y pues yo no iba a estar Con el top king Adelante de toda esa gente Y lo que hacía era pasarlo Porque yo era consciente Y nada Jugué con puros brasileros Más que todo Y ahí fue que conocí A algunos venezolanos Que hasta el sol de hoy Juego con ellos Pues por lo menos Yo ojalá Lo conocí en esa época Y hasta el sol de hoy Juego con él Ya los brasileros Como dividieron BR y NA Pues ya no No tengo mucho contacto Con ellos ¿Qué pasó en esa En el DERA? Ganaron la guerra La perdieron ¿Qué pasó allí? No, pero es que O sea, el DERA Era como un server Que, o sea Hoy tú amanecías dominante Tenías un 200 BR en tu TS Y el tín enemigo 50 Y al día siguiente Te ibas a dormir Te levantabas juntos Porque daban golpes O sea, cada semana Era un servidor de golpes Los brasileros siempre Como que tenían problemas Entre ellos Por dominar Por problemas de calavera En ese tiempo Los rangos de las calaveras Se dejaban llevar mucho La gente por eso Como que era muy influyente Entonces Como que uno ganaba La guarda un tiempo Dominaba dos meses Y o sea Nunca duró Dominaba el servidor Demasiado tiempo Que tú digas Se ganó la guarda Y ya después Al final Pues como que Fusionaron mortera Y el DERA Y se hizo carnera Creo que se llamaba El servidor Y ahí quedé juntos Los brasileros Me dejaron juntos A mí Y ya después llegó Una invasión de gringos Que llegó Jake Con el team de la OZ Y yo comencé A jugar con ellos Y ahí fue como que Empecé a O sea Yo me retiré Cuando me dejaron Juntes en el DERA Como unos seis meses Y después llegó La invasión de Jake Con la hoja Carnera en ese momento Que era la fusión De el DERA y mortera Y ahí volví a jugar Y se ganó la guarda Y que hasta el sol de hoy Con esa gente Prácticamente los conozco Cuando llegaron Esos gringos En esa función De esos servidores Como fueron mortera Y el DERA ¿Ya tú sabías Jugar el retro? ¿Ya estuviste al frente? O sea No, ellos no me conocían Yo era como Ellos invadieron Y yo quedé solo O sea Yo era como que Un player individual Entonces yo dije O sea Hablé con Jake Que era el líder Y le dije que O sea Que si me podía meter En su team Porque los BR Me habían dejado junto Y que quería Pelear esa guerra Contra ellos Y me dijo que sí Y en ese momento Los líderes eran Jake Rose Y no me acuerdo Que otros líderes eran Pero ninguno me conocía Obviamente Como yo era Kina Siempre como que Me ponían a hacer Las defense y eso Y ellos fueron como que Notando Que si sabía jugar Pues y me fueron dando La confianza El reconocimiento Y eso Y ya O sea Ya en ese momento Ya yo tenía experiencia Con los retro Y si sabía jugar Pues no era tan charlober Porque yo el char Que tenía charlobeado full En el de era Lo vendí Ya después me había Comprar un Kina Solamente para Pelear Pues ya mi interés Era ya no quería Casar más Y no aprendí a pelear Y sabes Tenían más interés En la guerra Que en el de verleo Lo que les pasa A todos los jugadores Con el primer char Es su char preferido Ya después lo venden Y se acabó el charlobeo Generalmente También me pasa a mí Allí Ganaron Si Esa guerra Si la ganamos Duró Carnera Dominado Demasiado tiempo Con ese tipo Me dices Que es Carnera Ajá Pero eso fue Carnera No No fue Carnera No fue Carnera Porque Carnera Es un Yo te digo La fusión De Eldera Y Mortera Que fue Firmera Firmera Eso si me suena Esa guerra Fuermera Hasta el sol De hoy Firmera Sigue dominado Hasta el sol De hoy Obviamente Desde ese lapso De tiempo Hasta aquí O sea Pasaron varias guerras Hasta brasileros Vinieron A tan mucha gente Pero O sea Hasta el sol De hoy El team Que yo estoy Firmera Está dominado Carnera O sea Yo me había equivocado Carnera Fue un servidor Norteamericano Que salió Verde Retro Que peleamos Después Pero Firmera Era la fusión Del Deddy Mortera Ustedes Pelearon Carnera En contra De Brian O con Brian En contra De Brian Entonces Tú eras Team De varias Personas Que pelearon Guerra Contra ustedes En estos momentos Por ejemplo Sanky Sí Claro Yo era Team De Sanky En ese momento Cuéntanos Cómo fue Esa historia En Carnera En contra De Brian Ellos Entraron O sea Brian Como que Fue su primer Retro Creo No sé La verdad Y ellos Entraron Desde el comienzo Del servidor Sabes que Las guerras Al inicio En los retros Son buenas Porque todos Son el mismo Level Y en ese Entonces Nosotros Éramos demasiado Y ya Teníamos Experiencia Jugando Retro Y ellos No tanta Ellos Duraron Te digo Como una semana En el server Y se retiraron Y nosotros Lo dominamos Y después Como siempre Nos pasa A nosotros Al team De nosotros Pues Dominamos Los retros Y se queda El servidor Dominado Y uno Se aburre Porque a nosotros Nos gusta El aguar Y no Tanto El leveleo Y entonces Dejamos Prácticamente Dejamos El server Abandonado Y se pierde Ahí llegó La invasión De el team De ahorita Que se hizo Un team De ahorita Que se llama El team De Brian Contra el team De Roth Era como Dos guerras Diferentes Ya en Carnera Nosotros Y yo ayudé A Brian En esa guerra Ya no éramos enemigos Sino que yo Lo ayudé Y se ganó Esa guardia Ya después Bueno Pasaron muchas cosas Brian se retiró Y yo después Me puse a jugar En contra de Brian Esas fueron Otras cosas Más personales Que pasaron Ahí Brian también Estuvo por ahí En firmera Que puede decirnos De firmera Porque creo Que la gente De retro No tiene muchas opciones De donde jugar O es En estos momentos Firmera O Miquera Me imagino Que ustedes Corren de firmera A Miquera Firmera A Miquera Entonces Me imagino Que ustedes Tienen que tener Historia En firmera ¿Qué pasó? Porque yo tenía Entendido Que Brian Tenía ciertos Amigos Que dominaban Firmera Creo que el Syrax Era uno ¿Qué pasó allí? Que en retro Es muy rápido La guerra Realmente Si un buen Team organizado Con dinero Puede ganar una guerra En máximo Tres meses ¿Qué pasó allí En firmera? Mira Te explico Syrax Dominaba Con Brian Ese server Y O sea Era como que Brian estaba en lobera Porque él tenía lobera Y Syrax Firmera Ese servidor Estaba dominado Por ellos Llegó la invasión Del team Que yo estoy Actualmente Que O sea Retro Es demasiado Diferente a Open O sea Ese retro En firmera Con cinco personas O sea Ni siquiera necesitas Tener un team Grande Demasiado Organizado Que todos Sepan jugar Con cinco personas Que tú tengas Ahí todo el día Y con varios Bankers Que le inviertan Demasiado Hay una mecánica Ahorita Que compran Purosquinas En el bazar Suicidas Y van a sus huns Se suicidan En la hun de ellos Y los hacen Red school La táctica De firmera Fue Con poquita gente Eran por ejemplo Cien personas Cazando Nos dividíamos Entre varias esquinas Y nos íbamos A suicidar En su respawn La gente No cazaba No podía Farmear No podían Hacer voces Y de vez en cuando Se hacían Algunos ataques Más locks Y se fueron Retirando Fueron perdiendo Gente Sirax Dejó de jugar Brian estaba Ocupado En la guerra De lo vera Y pues nada Se fue Perdiendo Poco a poco Y se dominó El servidor ¿Sabes? Allí en firmera Para que Sirax Perdiera Ustedes tuvieron Un soporte De personas De open Como lo son La reaper Pex Y su gente De la reaper Ustedes No Ellos Mira Te explico Lo que pasa Es que en firmera Pasaron demasiadas cosas Mira Perdió Sirax Sirax Se retiró No sé qué Y fino Se quedó El team En el que yo estoy Actualmente Después Entró la reaper O sea Como soporte Pero ayudando A Sirax Saberán aliados A pelear Contra el team Que había dominado Ahorita Entonces Ahí se alzaron Como un team PK En ese team PK Yo me incluí También ahí Ahí si éramos Por ejemplo 30 personas Que de 28 Sabían jugar Te digo Plex PES Paxlop Yoha Sirax Demasiada gente Que éramos un dream team Por así decirlo De Norteamérica Y ese team Se unió Como team PK Para agarrar Firmera Y dejarlo pacificado Y dejarlo pacificado Al team Que estaba ahí Nosotros fuimos Ganamos Firmera Después ganamos Miquera Y todos se retiraron Y como nadie Quedó en el servidor El team Que estaba dominando Volvió a dominar Y así Como que fuimos Les ganamos Como que Porque Huicho Era uno de los que Como que Administraba el team Que era el team Como de Hassan De toda esa gente De esa alianza De dinastía Exacto Era el team dinastía Él hizo un post Diciendo que Ya estaba aburrido Que ya tenía Demasiado Tiempo Firmera Dominado Que no tenía Enemigos decentes Entonces Nos reunimos todos El grupito De N.A. Que sabía jugar Varios Nos unimos Éramos como 30 al inicio 20 Y fuimos Jalando gente Jalando gente Y le quitamos El servidor a dinastía Pues le quitamos Firmera y Miquera Pero como nadie Quería casar Y holdear el servidor Nos retiramos Y dinastía Como que Quiso volver a tomar El servidor Pero ya después Pasaron unos problemas Entre dinastías Que se separaron Los bánkers Entonces Ahorita prácticamente Los líderes Como tal de dinastía Que son Hassan Y esa gente Están en open pvp Y quedan En los retros Quedan los de Baxter Que son Roth Y Dillon Ellos eran Eran aliados Pero se separaron Pues Al Xander Nos contó Un poco Porque Fíjate que Nos estás hablando De muchos dominados Y después Como que Dejan el servidor Entre otras personas Retro Es algo loco Yo le hice Esa pregunta Al Xander Que está pasando En Miquera Él Al parecer Él era parte De la dinastía Perdió Pero ustedes Como que Lo tomaron Porque Dijeron Este es bueno Para que ocupe El servidor Y ahora Y ahora Es team Con ustedes Es que Mira lo que Pasó En Miquera Es lo que Te expliqué O sea Era todo Era dinastía Un ejemplo Y todos Eran unidos Hassan Con Roth Con Dillon Que eran Los principales Bankers Tuvieron Tuvieron un problema Entre ellos No se que problema Hubo exactamente No se que decirte Y se separaron Y cada Cada banker Tiene su team Obviamente Roth y Dillon Se quedaron unidos Y Hassan Se fue aparte Al Xander Se quedó Con Roth y Dillon Y Hassan Se fue aparte Con su team Y como que Se creó Esa guerra Ahí en Miquera Entonces Como que Era una guerra De quien más Le invirtiera Más dinero El que más Tuviera tiempo Y entonces Bueno Esa guerra Era fastidiosa Porque no era Una guerra Que tu decías No Habían Demasiadas Open Battles O Push O Garnada Que de lo interesante De retro Si no era Más una guerra De gente Fastidiosa Y castrosa Que te iba a suicidar Con Kinastroll Te trolleaban La Hun Que gastaban Más dinero Y bueno Se terminó ganando Porque el team Que tenía Hassan Que era el team De dinastía Se retiró Se transfirió A Open PvP Y se quedaron Sin team Vamos a hablar Algo así Del juego De las personas No vamos a hablar De los VR Vamos a hablar De las personas Que juegan En EA Con quienes Tú te has enfrentado Corriendo Y tú dices Wow Este tipo ¿Verdad que sí Me hace Que yo juegue Al 100% Porque sí Le pone Se mueve Las manos Y es muy bueno Bueno Nosotros hemos hecho Duelos entre nosotros Mismos aquí en retro Porque en retro No es que se Vean tanto Las corridas Son muy pocas Las veces Pero sí se arman Y de mi mismo De mi mismo team Contra los que yo corro Que me divierto Que yo digo O sea Es un tiro parejo Te puedo decir Yoja y Danny Benekin Que es un amigo De nosotros Y uno que O sea Que es de Open Que contra él Le he corrido también Y digo que corre bien Es PES Pues ya Los demás así Pues han sido ya Tiros más normales Pues que yo digo Verga Son tiros que uno Tiene que ponerse Las pilas Porque cualquier error Que tengas Te puede matar En cuestión de Commander Y de Pushwar A quien tú dices Como Commander Es el mejor de retro En NA Yoja Yoja O sea De estos retros A quien a Firmery Miquera Pues él es el más relevante Porque o sea Literal No hay enemigos Que nos den un Pushwar A nosotros Pues al tiende Nosotros Obviamente O sea Siempre un líder Tiene que tener A varias personas Alrededor de él Que son su front line Sabes Los que lo ayudan Hacer los Push Quitan las flores Desintegrate Sabes Porque ahí Se usa mucho El tema de flores Las bombas O sea No todo lo va a ser Commander Tiene que tener Un buen team también Que sepa volver Cuando él cuente El Push en 3 Que sepan quitar la flor Que sepan quitar O sea Usar la Destroy Entonces Tenemos un buen team Ahí base Que Y con Yoja Comandando Pues yo creo que Para mí De los retro Open NA Él es el mejor Y de retro hardcore Te puedo decir Que en Pushwar VDU Que también juega bien Ahora Después de que Ustedes dominaron Miquera Firmera Dominado En Ardera Lo está jugando No lo están jugando No yo en Ardera O sea Yo Ardera Los jugué Los inicios Pero ya ahorita No los juego Retro hardcore No ahorita no Y ahorita estamos En el TS De Sunera Que nos puedes hablar De tu de Sunera Porque un servidor Que es un poco muerto Que hacen acá En Sunera O sea La idea fue O sea Todo comenzó Porque se ganó Miquera Y se ganó Firmera Entonces como que El team que está ahí La mayoría son De Open Literal Los que prácticamente Sabían jugar En esas war Éramos soporte De retro La mayoría de ese team De Alzander Y todos ellos Vienen de Open Y no tenían mucha experiencia En la war Pues eran carriadas Por así decirlo Entonces La idea fue Decir bueno Sunera Que puedes transferir Char de cualquier No PVP Obviamente No salen tan caros Y es un servidor Que puedes pelear War Entonces la idea Fue que todos Los que pudieran Comprar Char En Sunera Se los transferirán Para allá Que eso se está haciendo Ahorita pues todavía No ha comenzado la guerra Para que el team Vaya ganando experiencia En War O sea Eso es un retro Hardcore Cerrado con twist Entonces como que Es para pura diversión Y que la gente Vaya aprendiendo Y para las próximas Guerras que hayan En retro Futuras guerras Ya por lo menos El team Tenga un poquito Más de experiencia En War Pero allí En Sunera Hay un equipo Que está dominando O sea Ese es un servidor muerto Como tú lo dijiste Pero Hay un team De brasileros Que tiene Chars ahí Cuando cualquier team Quiere invadir Ellos se activan A pelear O sea Activan su gente Y se arma la guerra O sea Ahorita nosotros Acabamos de llevar Char Transfer Y eso Y ellos Como que no van Se están activando Apenas Vamos a esperar Si en los próximos días Pues se arma algo En la guerra Ahí de Sunera Lo estoy diciendo aquí Para ver si algún VR Porque a mí me ven Ciertos VR Escuchan esto Y se llega el rumor Y se activa Para que se prenda Como es Sí Ojalá se ponga bueno Divertido O sea Queremos diversión En Sunera Ok Bueno No sé Qué otra cosa Puedes decir Sikin De tu historia Algo que De verdad Te marcó En Tibia Siempre tenemos Anécdotas Importantes Que nos hayan pasado En Tibia Yo tengo una Que fue Como lo más relevante Así de Tibia Cuando comencé A jugar Mi primer Char Que yo tuve El más Char Porque yo tenía Full voucher En el DERA Siempre fui top Y en una de las guerras Yo era muy O sea Era muy inexperto Pues entonces Caí en una trap Black Me acuerdo clarito Que me llevaron O sea Había un PK En el barco de AVE Y yo lo seguí Me llevó Hacia Hellgate Entonces Yo full neutral Tirando el Exoris Como si nada Se dejó la vida roja Y cuando estaba casi negro Le tiró un Exoris Gran Me hizo Black Skull Y me hicieron Un más Lock Obviamente O sea Yo comencé A gritar En el TS Paniqueado Fully Había mucha gente En el TS Donde yo estaba Pues y me fueron A ayudar Me pudieron salvar Zed Y eso Pero Fue como Lo que más Me marcó Y después de ahí En retro Quité todas Las expansivas De mi Hot Y porque Más nunca Me pudieron hacer Black Ni Red O sea Agarré experiencia Después de eso Tengo conocimiento De unas tracks Que hay una persona Que es el Que hace la trampa Que por ejemplo Se llama Tiago Y cae en un stack Y tú lo estás persiguiendo Y en ese stack Hay que se yo 5 6 7 8 Chars Que se llaman Muy similares A ese Char Que tú estabas persiguiendo Por ejemplo Si se llama Tiago Hay uno que se llama Tiague Tiaga Tiagi La trampa Que te hicieron a ti Para hacerte Red Cool Que como todos Son bajitos Cuando tú Con un Exori Lo atacas Los que están Abajo de él Por así decirlo Mueren automáticamente Y te hicieron Black Cool Si O sea En Hellgate Hay un TP Que te lleva Directamente Hacia la salida Entonces ellos Se quedan con Por ejemplo 5 makers Que solamente Le cambian Una vocal Y los dejan En vida baja Con el mismo Outfit Entonces La persona Que te está Lureando Que es el PK Se queda parado Justamente Donde caen Los makers Cuando entran Al TP Y de la misma Dirección O el mismo Outfit Los mismos colores Todo exactamente Igual Y él se queda parado Y se deja Bajar la HP Cuando él ve Que voy a lanzar El Exori Todos los makers Al mismo tiempo Entran al TP Caen Estas que vas Con él Y cuando tiras El próximo Exori Ya tú Estás Black School Y te hacen Un más Lock Ellos Las mismas Personas Que se mueren Reloguean Otro chat En la misma Que donde hicieron Black Y te comienzan A matar Obviamente Te pegan Al doble De la SD Así sea Un maker Te matan Bueno Mis brothers Eso fue todo Por el video De hoy Recuerda Dar like Suscríbete Compártalo Con un amigo Porque aquí Van a tener Mandangón Del bueno Así que Nos vemos En el siguiente video Bye 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 Chau 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 Chau